No imaginas cuánto te extrañé Despertar y ver mi corona desvanecer Saber que ya no soy tu rey Fueron muchos golpes contra la pared Y muchos los intentos de encontrarte Tuve que portarte hasta en un cuarto Y decir que estabas perdida Y decir que no te he vuelto a ver Y cuidarte en tu guarida Y vestirme de todo un rey Llevar flores para tu pelo En delicado papel Para cuando abras la puerta Me encuentres colgado de tu cordel Y me tomes en tus brazos Y me llenes de tu abrazo al oír Perdóname Perdóname Mucho puede aguantar un papel No me digas que verme te hace enfurecer Fueron muchas cartas las que te envié Todas llegaban de vueltas Y al amanecer Tu sonrisa explotaba otra vez Tu sonrisa explotaba otra vez Ya verás que pronto te encontraré Y llevaré flores para tu pelo La próxima carta que te escribiré No la enviaré No la enviaré por correo No la enviaré por internet Enviaré por debajo de tu puerta Y que llegue a tus pies Para así estar bien seguro De cuán cerca estaré Para cuando abras la puerta Me encuentres colgado de tu cordel Y me tomes en tus brazos Y me llenes de tu abrazo al oír Perdóname Perdóname Mucho puede aguantar un papel No me digas que verme te hace enfurecer Que no te quedan ganas Que no te da la gana De hacerme de nuevo tu rey Caminé el pueblo entero Y llevo flores para tu pelo Hoy estoy De vuelta otra vez Para cuando abras la puerta Me encuentres colgado de tu cordel Y me tomes en tus brazos Y me llenes de tu abrazo al oír Perdóname 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 Mucho puede aguantar un papel No me digas que verme te hace enfurecer E por... ¡Eos ya te hace enfurecer! ¡Eos ya te hace enfurecer! ¡Eos, ya te hace enfurecer!